Y yo quéota me va a quedar aquí No puedo Lo Diana mi mamá ¿Qué es lo que me vendo? Yo soy Che Luis Serra goodbye si no me conocía Y bienvenidos a una locura ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan de esto? Estoy grabando y voy a salir para YouTube Voy a hacerlamiento Señora, mirenla aquí pero ya no me he peinado me voy a cortar y se espera déjame ponerlo para una pasta lele claro que sí ya ahora Diana puede dar buenos días ya está Diana hermana perdida hermana perdida no la hermana que estaba leyendo están juntas las 3 ya por 2000 regular estamos aquí sí señores vamos para Macorís San Francisco no San Pedro que tiene que ser San Francisco de Macorís le llaman así gracias mi amor a dar clases de geografía una de otra para la República de Asturias el queso un poco venga 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 En este día glorioso pido tu brillante Porque no cumpliéramos con un regalo mejor Toma llamando tu brillante y mucha felicidad Mira mamá, enjaltándose también Mira la otra, la otra Mira la otra, y ya es feliz Ay, ay, de lo mío ¿Dónde la metiste? En el carco Señor Estamos aquí, llegamos a Chile, cogiendo frae Vamos a mis tías, que cumpleaños, todas las vieron ahí Luego están ahí, sentadas Y ahora se jactó su pata allá La reputación Son no de nada, son bobitos de la vida Bobitos de la vida Y nada señores, estamos aquí en la calle de mi infancia Y de frente, señorita para allá que te la canchas Y a mi tía hermosa Tú me la bendiga mucho Y ahí nos ponemos Nosotros, señores Dezibao, dezibao Ya, todo ahí Yo voy pidiendo picante y apareció de nuevo Y alemán Sí, nada más Ella es de más Yo también Quédate que yo te necesito Voy a matar Heide quiere beses Heide quiere beses Voy a matar este muy último es allá donde tengo mi familia por allá por la loma de cabrera si algún día me enamoro de verdad hola preciosa mía hola mi amor síguete riendo a la tía me desheredas mi tía la pisa por si no la sabían mi prima la pequeña por si no hay tiempo de pedir hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado este vlog un poquito de todo de mi familia y todo esto suscríbanse recuerden comentar allá abajo que videos quieren siganme en mi Instagram que está pareciendo por aquí nos vemos en un próximo video y si no vuelvo a su ese partido que le hizo díganme por qué lloré confiéseme para el lapiso y ante la lombra que yo la puedo defender a usted si me colabora